La nueva ley que las protege para poder ofrecer sexo en la vía pública. Podían ser detenidas y podían no ser detenidas, pero a veces existía alguna prestación suplementaria, lo cual hemos puesto bien radicalmente. La policía ha entendido muy bien esto, con toda la identidad. Es una provincia chica, es una provincia que se puede manejar, casi entre nosotros. Realmente estamos bien en ese sentido. La iniciativa elaborada por la Central de Trabajadores Argentinos y presentada por dos diputados, fue aprobada por unanimidad. Esta es una medida sin precedentes en el país. Creo que esta derogación debería traer otro artículo en sí para no hacer de esto un relaje, un desastre. Porque me parece que el hecho de tener tanta libertad se puede confundir y hacer que muchas personas hagan de la calle cualquier cosa. Bueno, de una chica nos vamos a otra chica, en este caso monísima. Estamos hablando, no sé de qué es la chica. No, de nada, de nada. ¿Tú vio? No, no, de nada. Seriedad, tu vio. Seriedad, total. Bueno, nos vamos a Jenny Carly. Ah, qué linda, qué mona que es. Pero bueno, un momentito. Porque el novio que tiene es, según Cintia, espectacular. Dice, el lindo de Ben Affleck. ¿Qué cosa? No, 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 no Gracias.